un clásico bueno en breve estamos arrancando con un pedido que vamos a tener con nuestro queridísimo amigo de la esquina el caso pasa, más conocido nuestro Richard dice, dice dice, dice, dice vamos a estar hablando sobre, sobre una empresa y se va sumando gente que hace Fidel si te sumaste quedate porque este Richard posta es alguien que me gustaría que haga cosas con San Marcos esto va a quedar grabado Fidel Balcaza, San Marcos el padre de él cuando yo comencé con Serpiente Viva me sorprendió gratamente porque había sido uno de los pioneros tratando productos de San Marcos Sierra, de Cruz del Este en toda la zona, miel y marmeladas con la gente, se me equivoco con algo y muchos de los viejos del otro día casualmente estuve con un cliente me dijo que te iba a escribir no sé si te escribió de ahí de la casa de Beiro la casita de Nico y Mario muchos de los clientes viejos de las dietéticas lo conocen a tu viejo y en cierta medida me abrió puertas simplemente por haber hecho un camino adelante mío así que nada siempre te agradezco siempre está ahí presente ahí se subimos Richard está pidiendo pista este hombre este hombre está acostumbrado a ser vivo tiene una experiencia doctor Parra se encuentra por ahí ahí está cero acostumbrado cero cero acostumbrado te peinaste hoy ¿qué pasó? viste me afeité de todo te peinaste de todo muy bien muy bien bueno mira justo casualmente el primero que se conectó fue Fidel Bataza de San Marcos y él está haciendo con lo que veo lo siguen las redes no lo conozco personalmente sí lo conocí el padre ¿cómo estás Graciela? está haciendo productos está empezando a vender está vendiendo en Tierra Negra ahí en Zona Norte y le decía le comentaba abrí el vivo diciendo esto que me gustaría que corajas a San Marcos y se crucen lo conecté por Juani fue muy loco como entro un vivo de Juani y dice mira hay gente gente que vive cerca y no se conoce dice y entro a ver y dice Fidel Bataza por el nombre lo saqué y le escribí al toque nada sé que puede haber muchas cosas como se está sumando gente bueno como como ya saben estos vivos los hacemos para en cierta medida dejar un registro de lo que vienen haciendo los productores ponerle una cara humanizar un poco los productos cruzar un poco la línea transmitir un poco de ideología pensalo siempre siempre le digo lo mismo a los productores cuando se suman que que traten de pensar que esto o que piensen que esto va a llegar va a ir a hacer dos anales tanto al que tiene la dietética que le va a estar contando a sus clientes como a los consumidores finales que de pronto empiezan a buscar información y llegan a encontrarles que cruzan con esto nada lo mejor siempre que grande Maxi yo feliz de la vida de estar acá es todo lo contrario vos dijiste que yo le meto a los videos y eso y no al contrario me parece que el producto es el que tiene que hablar coincido con vos que hay que poner la cara y está bueno aparecer y contar y intentar contagiar pero no a mí me gusta no aparecer mucho en redes y eso le meto pero no apareciendo personalmente digamos bueno ya se está tomando gente vamos a arrancar ¿cómo estás Andrés Santillán? buen día buen día buenas noches uy tú todavía no me dejaste el vivo de hoy se titula así ¿es posible hacer negocios de triple impacto en Argentina? buen título con dos signos de interrogación enormes bueno Ricardo Parra conoce un poco el tema por eso le vamos a preguntar no vamos a cortar la música me encanta el video pero vamos a meternos de teno a esto primero presentate yo te conozco nos conocimos hace tiempo pero hay gente que todavía no esa pregunta te la robé a vos de uno de los vivos cuando vos hacías vivo nombre promoción y colegio ahí está Ricardo Parra apicultor de General Las Heras Provincia de Buenos Aires ahí va no te voy a decir mis cejas me delatan la altura de las cejas bien bueno contanos brevemente porque ya en el registro ¿qué es Las Quinas? bien Las Quinas es la búsqueda de Las Quinas que cumplió fin de junio 20 años sigue siendo la misma desde el día 1 que es la de elaborar alimentos cuidando al productor al elaborador al consumidor y al medio ambiente o sea intentar desde un lugar muy pequeño modificar algunos hábitos productivos y de comercialización y demás que no me gustaban y bueno una herramienta potente es la de ponerse a trabajar e intentar con un granito de arena cambiar en algo lo que a uno no le gusta hablar es es un poco más fácil que hacer y y bueno decidimos un grupo de gente que hoy es Las Quinas alinearnos en esto de a través del producto y a través de la posibilidad que nos da el consumidor que nos hable de su casa permite que entren los productos de Las Quinas a su casa a la cena nada esto el intentar cambiar algunas cosas bien de paso vamos diciendo la idea hoy va a ser que sea bien interactivo así que si quieren hacer preguntas por favor vayan dejándolas y las vamos a ir respondiendo Richard está abierto a ver que sea diálogo así que tiren corazones si se escucha bien comenten y vamos a ir preguntando respondiendo bueno alguna de la gente conoce lo que es Atomazoa que para mí fue interesante ver todo desde afuera todo el proceso de cómo se pueden conseguir proyectos de triple impacto pero contanos vos cómo es si llegaron a llevar adelante Atomazoa y qué es lo que hacen básicamente bien sí Las Quinas es lo que hablábamos antes esta idea 18 años de orgánico desde el año 2017 con un proceso que empezó en el 2015 siendo empresa B con este triple impacto que es un triple impacto primero una pata económica necesaria queremos hacer plata pero no a cualquier precio no a cualquier costo es lo que nos permite soñar y subsistir y hacer rentable la empresa es un objetivo después un impacto ambiental que es el trabajar con pequeños productores escalando siempre es un lugar sustentable y cuidando el medio ambiente a partir del producto y también con las prácticas que después tenemos en la planta nosotros trabajamos hoy 100% con energía solar nos da no solo esta posibilidad de no afectar el medio ambiente sino también una cierta independencia o sea llegar a trabajar y saber que vas a tener luz en un pueblo como Las Heras o como cualquier pueblo en el interior no es poca cosa o que por ahí estás paileando y se corta la luz entonces esa independencia y hay que tirar todo esa independencia es fundamental y después una pata muy importante que es para nosotros la pata social este impacto social esta tercera pata la empezamos a trabajar desde siempre con nuestra comunidad al estar en un pueblo chico y trabajar con gente en la comunidad lo hace complicado pero a la vez más sencillo lo tenemos a mano el trabajar todo localmente y después quisimos afrontarnos los desafíos y por eso yo creo que a partir del año 2019 empezamos con una idea muy firme que es la de que algunos de los ingredientes de las quinas provengan de economías sociales ya sea cooperativas fundaciones ONG pero con una mirada exigente o sea nosotros nos involucramos con la capacitación con la inversión con herramientas pero después lo que queremos es que el producto que provenga sea un producto de excelencia nosotros no vamos a bajar nuestro estándar de calidad por un tema de caridad que no es lo que la búsqueda nuestra no es lo que buscamos dentro de esto buscamos que fueran en su mayoría cooperativas ONG de mujeres con cierto cierto grado de vulnerabilidad bueno Tomasua es tremendo el escenario y también la superación y ahí nos vinculamos a través de un amigo en común que había trabajado tuve la fortuna y la dicha de ser dos veces presidente de MAPO que es el movimiento orgánico argentino el único ente que aglutina todo el sector orgánico ahí conocí muchos productores mucha gente hermosa y una de estas personas es Ramiro Senos que me convoca para Acamasoa viajo a Lima a Buenos Aires conozco la realidad de estas mujeres realmente muy muy difícil muy dura la realidad y ahí lo que le planteé a Rama fue mirá la esquina puede colaborar desde un lugar productivo todo lo demás nos excede no sabemos no nos corresponde cuidado con los anteojos Maxi pero pero sí nos encantó la idea de involucrarnos desde un lugar productivo se hizo un tema de invernadero hidropónico las mujeres se capacitaron desde un lugar de aprendizaje de rutinas de horario de trabajo de un montón de cosas que en definitiva lo que te decía antes herramientas para que después ellas elijan qué les gusta qué no qué tienen ganas de hacer qué no y eso te da una libertad la parte económica y la parte de eso volverte solo o sola te da una libertad que es para mí una búsqueda y bueno ahí lo que hicimos fue este desarrollo de un invernadero de allí surgieron frutillas bueno una cuestión de ir a buscar las frutillas a coronda de hacer todo un trabajo de territorio finalmente hicimos una marmelada con un papel reciclable con un co-branding para visibilizar a Camasua lo más que podíamos desde nuestro lado que estos 20 años de esfuerzo en todo sentido pero el comercial es donde más difícil se hace y ahí agradezco a Semilla Viva ser uno de los canales de venta y bueno poder empujar desde ese lugar lo hicimos salió una marmelada súper rica sin azúcar agregada la pudimos vender hicimos un acuerdo con una empresa de estas que te llevan las cosas a domicilio salió muy bien y el producido de la venta volvió a Camasua para seguir creciendo se utilizó para materiales se utilizó para los sueños de las chicas básicamente y después seguimos con un par de proyectos más este de vino bueno en el de Camasua hay una un incorporarse un colaborar de una empresa española que se llama Trazable que hicimos que siempre buscando esto de abrir el juego al consumidor que vea todo de la manera más tranquila y razonable empezamos a jugar con lo que es el blockchain que es básicamente es un sistema que está en la nube que si alguno de los componentes de esta cadena de proveedores elaborador y comercializador si alguno rompe esta cadena se cae el hashtag entonces queda en evidencia que alguien modificó esto y bueno después surgió un desarrollo en La Cañada en Santiago del Estero en el interior hicimos todo un trabajo muy lindo ahí con Mujeres de Santiago para Juan y Copas que pregunta que elabora en la esquina elabora mermeladas dulces de leche y obviamente como dijo Richard es apicultor tiene bienes orgánicas bienes monoflorales bueno ahí lo dijiste a Camazoa te iba a preguntar que es lo que habían plantado bueno fue el frutito se hizo una mermelada de frutito sin azúcar pero por sobre todo para mí el punto más interesante tiene que ver con esto de poder llevar adelante un proyecto donde las mujeres se sientan parte y puedan ver todo el proceso completo y además es innovador porque hacer frutitas hidropónicas podemos decirle ya estás innovando en todos los antiguos ¿no? además darle una trazabilidad de punto a punta me parece que es bastante innovador para lo que es el nicho sí es una una búsqueda completa como de que fuera algo distinto que las mujeres se capacitaran en algo distinto en algo que para mí es una tendencia es algo que se viene y después la trazabilidad es todo y el mostrar lo que uno hace es todo me parece que es una manera de que el consumidor elija o sea siempre uno está en esa ¿no? en que el consumidor elija y mostrarle y no decir ¡ay! soy buenísimo o sea me parece que no va por ahí sino porque el consumidor diga me gusta esto que están haciendo y lo quiero pasa por ahí claro exactamente sí sí 100% coincido bueno ahora sí ahí recién hablaste un poquito de lo que es mujeres de la cañada que estuvieron presentes en la última mapa me imagino que vienen para la próxima sí 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 vienen las mujeres de la cañada vienen las chicas de la camasúa también hay otro proyecto que ya está lanzado que es un poco el objetivo también de las quinas el todo lo que está dando vuelta bajarlo a tierra que se pueda concretar que se pueda mostrar que puedan decir me gusta no me gusta pero que esté eso para mí es fundamental el concretizar lo que lo que uno va soñando es la parte más difícil y es meter los pies en el barro y está buenísimo porque después pasan dos años que vuelan el tiempo vuela y la realidad es que después ves un frasco y decís uy me gustó no me gustó pero vos lo sabés y créanme que hay un laburazo atrás de todo un equipo de gente porque yo te digo bueno salió el frasco con un cobranding y demás de la camasúa pero el esfuerzo y la pasión que hay atrás de todo esto que es muy del productor te diría de Pyme o del interior que es lo que yo conozco no quiere decir que un productor de otro lado no lo sea pero hay una cosa emocional hay una cosa de acordarse qué pasó en determinado año de si a fulano se le rompió la camioneta o se habían juntado nos habíamos juntado a hacer algo o sea eso es muy de pequeño productor y a mí me encanta sí creo que la gente del interior tiene ese registro como más temporal y de los hechos de acordarse de cosas pequeñas que lo marcan y tiene que ver justamente con lo emocional ¿no? sí con quedar en la huella y que lo marcan que está bueno eso sí, sí, lo banco bueno, ahora sí te fuiste a Santiago del Estero te metiste en medio del monte santiagueño a ver qué era la tuna para orientarlos un poco mujeres de la cañada a mi criterio yo vengo de San Marcos una región similar a lo que es geográficamente Santiago del Estero hay una fruta que la conocemos todos lo que somos por ahí del norte que es la tuna todos hemos comido la fruta de tuna y que de pronto salgan con una mermelada de tuna a mí me sorprendió por otro lado entendí que está bueno que el vivo anterior lo tuvimos con Raymond de San Marcos Sierra que él justamente rescataba esto y con la tuna pasa algo similar termina siendo una fruta que se desperdicia que no se aprovecha con el viento del pasado lo mismo o se da de comer a los animales pero no se capitaliza es algo que está en el monte es un recurso natural que ciertas regiones que por ahí son más escasas en recursos la tienen pero no la aprovechan entonces que hayas visto una veta por ese lado y que la hayan empujado y que hayan salido con la mermelada de tuna de tuna criota me pareció súper interesante y sobre todo con una visión que tiene que ver justamente con ver las cosas de afuera en el otro lugar porque uno de adentro quizás no lo ve porque está controlado que sea un desperdicio exacto un poco el desafío de lo que es mujeres de cañada el proyecto viene en sintonía con lo que hablábamos antes sumado a que hay una invitación de Flor Flor Nieva que es la persona que se transformó en líder de mujeres de cañada su marido es Agustín Curán que es un conocido cocinero de los buenos que hace toda una mixtura entre ellos tienen Amasijo que es un lugar que hacen una fusión de sabores típicos santiagueños con cosas que están dando vuelta como para que el paladar se vaya acostumbrando y se puedan incorporar de una manera más amigable estos sabores para el que va de afuera no es algo habitual el chañar el mistol la algarroa y bueno ahí lo que hicimos fue un un trabajo que ya había empezado Flor con el tema de la elaboración y cuando llegó el momento de entender qué se podía elaborar en la sala que es la primer sala habilitada en el interior de Santiago del Estero ahí empezamos a buscar hicimos la instalación de la paila bueno todo una cosa muy de entusiasmo y también emocional como hablábamos y ahí llegó el momento que yendo a cenar a lo de una persona a lo del turco Abdala que trabaja en el INTA que nos invitó a cenar en su lugar y bueno el cerco vivo nosotros no teníamos definido qué y el cerco vivo todo de tuna y bueno ahí le dije turco contame qué es esto y cómo funciona y yo me dice no esto se tira el arrope es una concentración de la misma fruta sin agregado de nada y lo hacía la gente grande bueno ahora ya casi no se usa salí de ahí le dije a Flor vamos con la tuna me dice no es un lío vamos con la tuna y Flor que es una guerrera dijo bueno vamos a meterle contactó con la Universidad de Santiago del Estero ahí hay la vicedecana es una de las eminencias en esta porque es un cactus es el fruto de un cactus exacto y entonces lo que hicimos fue en pequeño detalle en pleno enero Santiago del Estero imaginen la temperatura lo que hicimos fue ir a capacitar sí no no hay ya el termómetro no marca y ahí lo que hicimos fue cosechar la tuna con camisa o sea con un montón de cosas para que la jana que es como el pinchecito en un momento vuela entonces hay que cosechar de 5 a 9 de la mañana que todavía hay como humedad y después empieza a secar y empieza a volar y se hace insisto imposible entonces nos capacitamos primero después hicimos la cosecha eran las 11 de la mañana yo ya no podía más estaba muerto tratando de sacarme la jana y todo y lo interesante que bueno se capacitaron todas las mujeres de la cañada la cosecha como te decía la hicimos todos pero principalmente ellas participó el banco de alimentos de Santiago la universidad ciencia y tecnología y ahí lo que se hizo fue una pulpa las chicas también aprendieron a manejar una pulpeadora digo chicas y son mujeres de 40 y pico para arriba que afrontaron todo un desafío o sea cambiaron un paradigma y animarse a este tipo de producción y bueno salió bien se hizo la cosecha se hizo el pulpeo se envió a las eras porque todavía no estaba habilitada la sala y ahí fue cuando del frasco en adelante se produjeron cosas para mí milagrosas como que una empresa de diseño que es la que nos hace a nosotros los diseños que es una empresa grande multipremiada y gente divina se sumó colaborativamente sin cobrar un mango hicieron el desarrollo después se sumó la gente de Ivery con la parte del papel la gente de HP con la parte de la impresión y después así como la frutilla del postre fue una empresa un startup australiano que se interesó en el proyecto y puso lo que es un chip entonces vos acercas el teléfono por NFC y terminas teniendo toda la historia y demás es un poco lo que llevó unos cuantos años pero que ya está también en formato frasco y que lo pueden ver y se puede comprar no todavía porque teníamos que esperar un par de cosas cuestiones así administrativas de lanzamiento pero yo creo que en 15 días vamos a estar más allá de lo que fue la venta en la feria bien bien cuando abrimos el vivo el título decía si era posible hacer negocio triple impacto en argentina y un poco de las cosas que planteamos era cómo involucrar el sector privado con el público totalmente y en cierta la idea con con mujeres de la cañada terminó sucediendo contanos primero le vamos a responder a las chicas de Pasto bueno ahí vos le dijiste Pasto no hacen preguntas para cuando las mermeladas tienen semillas vivas todavía por una cuestión por cuestiones como lo acaba de decir Ricardo todavía no están disponibles pero pronto las vamos a tener Fidel pregunta la conservación de las mermeladas sin azúcar son por paso o por autoclave pregunta no autoclave tratamos de no usar por un tema de que se sigue cocinando lo que si se hace es la búsqueda del vacío incorporamos un tiempo acá lo que es la tapa con botón algo tan básico como eso la mermelada se llena el frasco se la tapa se la da vuelta eso es lo que esteriliza y al minuto dos o tres o más o menos cuando podés lo das vuelta de nuevo y ahí se produce el vacío cuando empieza a enfriar el botoncito se va para adentro así que es así de sencillo y se conserva una vez abierta hay que meterla en la heladera porque al no tener conservantes no tener nada empieza a trabajar la fruta como cualquier fruta que uno tiene en la heladera una vez abierta igual dura bastante yo soy consumidor a veces me lo abrido y la verdad dura bastante hay veces que depende mucho de la temperatura ambiente las veces que abrí la heladera en qué temperatura tener la heladera si le metiste mucho cucharazo qué sé yo depende de un montón de cosas juntaste agua no juntaste agua exacto Juani Juani Copas también que fue el que abrió el diálogo pregunta la mermelada sin azúcar es la base de mostodiva sí es la base de mostodiva efectivamente mostodiva orgánica exacto ahí hay definiciones esto es como yo creo que se habla del mosto de uva o el jugo de uva y hay una interpretación de los azúcares que vos tenés determinada cantidad de brics y los brics no es lo mismo un ultra concentrado que por ahí tenés 70 y pico de brics el azúcar tiene 100 brics que algo con una primera prensada con una primera concentración o sea cambia por completo lo que nosotros decimos porque así es que la mermelada sin azúcar es fruta nada más que eso tiene la pectina que es el extracto de la parte de cáscara y demás de los cítricos el jugo de uva que no es el jugo de uva mega concentrado y la fruta entonces bueno más sano que eso me parece que no hay sabiendo que no te vas a alimentar a fruta a mermelada digo porque también por ahí te agarran una etiqueta y te dicen pero esto y sí pero es también o sea desayuná no me comás todo el día mermelada porque te va a carmar bueno casualmente hace poco la idea sobre la miel y el consumo de miel nosotros el ser humano no estamos acostumbrados a comer grandes cantidades de miel recién ahora que tenemos disponible es cuando más consumimos y por ahí no estamos tan adaptados ¿por qué? porque cuando tiempo pasado cosechar miel significaba inclusive hasta el día de agosto y el consumo era limitado entonces recién ahora estamos como incorporando un alimento nuevo en nuestra dieta en gran cantidad por así decirlo ¿no? totalmente yo creo que en el equilibrio del de la dieta está el secreto que no estoy descubriendo nada pero creo que todos los alimentos que uno pueda acceder cuidándose van a ser a una a una buena dieta comer mucho de lo mismo no está bueno de lo que sea de lo que sea tal cual tal cual bueno habíamos cortado acá hablando sobre cómo involucrar el sector público y privado que con Mujer de la Cañada sucedió contanos quiénes fueron partícipes nos contaste la parte privada qué otra parte estuvo también involucrada y cómo llegaron bien todo lo que fue el formato nos gusta dividir el proyecto con un punto en el medio que es el frasco o sea el frasco para atrás todo lo que fue campo y demás una participación fuerte del sector estatal mixeado con la parte privada o sea la Universidad de Santiago del Estero aportó capacitación aportó profesionales el INTA lo mismo el INTI ciencia y tecnología y después ya se empezó a mezclar la parte privada de quienes tuvieron una cámara de frío una empresa tuvo en una cámara de frío lo que es cuando íbamos haciendo la pulpa iban haciendo la pulpa las mujeres después lo que lo que fue el transporte ahí fuimos descubriendo muchas cosas por eso digo lo lindo de lo práctico a mí me encanta lo práctico muchas veces es frustrante pero yo creo que hay que tener esa pequeña frustración para intentar un cambio real o sea yo digo me gustaría cambiar la forma de vender bueno pero si no me meto y trato de de ver cómo se vende el esfuerzo que hay detrás y demás me voy a quedar con que todos los distribuidores son malos o es alguien que es un eslabón que está para hacerle mal a la cadena y no es así y con esto también nos dimos cuenta hasta que no hay transporte refrigerado de Santiago a Buenos Aires o sea no hay una empresa de transporte no importa el precio que después sí iba a importar pero no había nadie que trajera la fruta de allá para acá entonces nada tuvimos que hacer un chino terrible hasta que un agente un frigorífico vio como venía toda la mano y dijo quédense tranquilos que nosotros lo mandamos apoyado por el Ministerio de Producción y demás de Santiago ahí fue donde se dio toda la parte de digamos de participación estatal ¿sí? con la parte privada y después del frasco en adelante le seguimos metiendo con Flor y con los chicos de más hijos y ahí participó más que nada la parte privada súper difícil la interacción súper difícil se puede hacer solamente con alguien en territorio como Flor desde acá por un teléfono no hubiese podido las veces que viajé que fueron varias no hubiese podido tampoco en un momento clave que es cuando sale o no sale ¿viste? porque esto es así cuando estábamos en que bueno que salga y ya se había como torcido se había surfeado la ola sí o sí se necesitaba a una flor nieva en Santiago metiéndole y forzando y llamando y preguntando si no nos hubiese dado porque todos tenemos nuestros tiempos todos tenemos nuestras prioridades y bueno ¿viste? a veces uno dice bueno ¿por qué no sale? bueno porque hay alguien que está con cosas y es entendible exacto sí hay un concepto que yo lo vemos laburando con el equipo que es el empuje todos tenemos como una dinámica muy de pasar la pelota y que el otro se encargue de hacerlo y olvidarme que el otro lo tiene que hacer y por ahí el hecho de hacer un seguimiento hace que realmente termine sucediendo y a veces si el otro juega empujar un poquito más y un poquito más y a veces empujar un montón no aparte siempre está el actor y el público o sea del lado del público es hermoso porque vos agarrás y mirás lo que hace y no sé qué ahora cuando te toca estar del lado del actor y que se tiene que poner a ser ahí te la regalo pero bueno es así es asumir riesgos y meterle hay momentos con Flor nos pasaba y con Agustín que por ahí decía ¿para qué me retiene esto? o sea y bueno nada por suerte nos metimos en esto salió buenísimo y ahora viene o sea otro tema que también lo sabíamos claro lo sabíamos y por eso en las publicaciones y en todo lo que hablamos siempre ponemos y esto recién empieza porque lo único que hicimos fue intentar que mujeres de la cañada tengan el punto de partida similar a otros o sea eso fue lo único que hicimos y que fue un montón porque nos costó un montón de más está decir que fue todo colaborativo entonces viste lo único que hicimos fue eso dijimos bueno ahora larguen y bueno ahí empiezan y ahí están no es fácil si lo vemos en la distancia planteaste algo que para mí es clave que tiene que ver con un cambio en paradigma cambiar paradigma no es fácil porque tenés que romper con un montón de creencias y segundo también lo que me venía a la cabeza mientras te escuchaba los ciclos o sea pensemos que la tuna se cosecha en verano es un ciclo que lo tenés que aprovechar en ese momento y después lo que pasa disuelve a veces pierde fuerza y tenés que tener varios ciclos anuales para que con el fermento vos tenés 20 años de trayectoria y recién bueno te conozco y sabemos que estás todo el tiempo sufriendo cosas y con 20 años de experiencia me imagino que recién empezando es mucho más bajo el nivel de fluctuación que puede llegar a soportar para empezar todo ello no es cierto totalmente aclarando que un poco los proyectos estos tanto a Camasoa como el de Mujeres de Cañada o el de la cooperativa de Lobos son proyectos que la esquina se está como colaborando y nos haría muy feliz que que nos llamen y nos digan sabes que vino tal empresa nos compró producción nos ayudó con esto o sea las esquinas la idea es que sea como se transforma en un padrino y acompañar y estar cuando se necesita pero como que después el empujón y todo tiene que venir sí o sí del otro lado y lo que digo siempre si viene una empresa grande y se involucra pero feliz o un montón de pymes porque viste que las pymes la particularidad es que estamos en todos lados somos en todo vas a un pueblo y hay una pymes entonces somos una cosa terrible así que bueno nada ahí vamos escuché acá hablando de pymes Fidel Barcaza dice me encantaría mostrarle la jalea de algarroba la leche de algarroba y el chocolate de mi sol para poder funcionar Barcaza alimentos con alimentos en esquina como subió subió la apuesta Fidel escucha yo estoy dando San Marcos el 22 por ahí nos cruzamos y hablamos y mirá justo ahí está Flor de Amásico tirando peguita voy a estar por San Marcos y ya hablamos que los pongan en contacto obviamente después sabrán que voy a ir por San Marcos y aparte ojo para bajarlo un poco porque lo noté muy agrandado tenemos ahí a Agustín Curán el chef de Amásico que es bravo lo vamos a usar de jurado ahora está de finalista en lo que es el concurso Barón B así que ojo tiene que estar muy bueno el producto nada mentira vamos a meterle a ver de qué se trata acá Pau Dani 79 desde que probé la mermelada no volví a otras super sanas ricas eso sí difícil de conseguir sí lo sabemos la gente en la esquina viene aumentando las 10 bailas contáles sí ahí le estamos metiendo contexto complicado pero bueno el desafío de la esquina y que no es fácil son un montón los desafíos pero básicamente es el de poder escalar lo artesanal sin perder esa cosa artesanal y es muy difícil porque nosotros ni locos negociamos algunos aspectos vos has estado varias veces por la planta y todo Maxi y sabes el proveedor tiene que ser el proveedor que nosotros queremos que sea el producto tiene que ser el producto que nosotros queremos que sea y muchas veces nos pasa y es entendible que por ahí nos dicen me gusta me gustó más la de Durazno que era un poco más clarita y bueno pero esto es como ir a la a la verdulería y entendiendo insisto y tratando de sacar partidas parejas vas y viste y compras hasta la misma marca de manzana y cuando la vas a morder en tu cabeza está esa cosa del homogeneizado que tenemos todos que es el hecho de abrir algo y siempre tiene que estar igual y me pasa a mí entonces lo entiendo perfectamente digo yo produzco y trato de que salga parejo pero si me compro un producto quiero que sea igual por más que sea solo ingredientes naturales y es una locura ponerle en la miel el blend se da por ahí te dicen ah quiero la de tal lote y bueno esa colmena por ahí llovió 20 días en el momento en que había una floración explosiva y ese ingrediente natural ya no está en la miel entonces voy a decir bueno nada es como empezar a ver dentro de una lógica ¿no? obviamente el poder jugar y sacar un poco ese homogenizado que una vez más a mí me cuesta también pero abrir y como decir bueno me gusta este producto de la marca que sea y a ver y que estrese también esa cosa de abrir y decir uy a ver si vino igual si vino con un tono distinto qué sé yo porque es muy complicado pero bueno ahí está el desafío de por qué también y la estacionalidad porque nosotros vos lo sabés Maxi laburamos con estacionalidad entonces digo nada aparece en febrero estamos metiéndole y también un poco la idea es del consumo esa cosa de que nosotros queremos que empiece a haber un mercado más asociado a productos naturales orgánicos y demás pero no podemos sostener el consumo que hay de lo convencional porque no no sé o sea es una búsqueda como rara sino es complicado entendiendo todo no estoy diciendo que no entiendo yo entiendo el tema pero es así el gran cambio para demás que tenemos que hacer como consumidores justamente tiene que ver con entender esa estacionalidad porque nos pasa esto que vos decís nos pasa a nosotros no solo con la esquina sino con un montón de productos que obviamente tienen variantes dentro del año por variante de especie por estacionalidad y el consumidor muchas veces se para en el lugar de decir no vino igual que la última vez que la compré que la devuelvo porque está mala cuando en realidad nos pasaba algo que era muy gracioso que no entendíamos mirar lo simple que es al punto que llegamos a veces en el cual está tan automatizado estamos trabajando con los chicos de San Nicolás y venden unas aceitunas grigas con un poquito de aceite de óleo y en verano ¿qué pasa? los comercios tienen el aire condicionado prendido entonces claro el aceite al ser poquito se condensaba más rápido y quedaban unas gotitas blancas está feo y te lo devuelvo y llegaba acá y nosotros lo miramos y no tenía nada y veíamos las fotos y me costó un tiempo darme cuenta hasta que era y le digo Paula de acá de Raíz Orgánico sí Paula le digo ¿tenés el aire condicionado prendido? siempre me dice siempre en verano siempre bueno por eso se forma el telacito arriba se condensa y es eso no es que el producto está feo ah tener razón también tiene que ver con el conocimiento de los productos a veces por eso creo y refuerzo la idea de hacerlos vivos porque empezamos a sembrar un poco de conocimiento y cruzar esa línea y romper ese paradigma en el cual estamos todos anclados que buscamos que todo sea igual que todo sea parejito que todo todas las veces probar lo que sea el mismo sabor que no es real no yo creo que es un lindo desafío dentro de una lógica también esto de viste está estudiado que son siete segundos el tiempo que invierte un consumidor en elegir un producto y en esos siete segundos tenés un un abanico de situaciones y de cosas como para y yo entiendo también no sé la pareja que va con sus hijos sus hijas y va a entregar y a a laburar y hacer mil cosas después viste tratar de que no sé vienen cansados o sea hay que buscar la manera de que sea bastante dinámico y que sea amigable esto del aprendizaje porque si venís y me querés contar algo no sé a las nueve de la noche que estoy fusilado y me no mirá la cristalización de no sé qué yo paso dejas claro sí tenés razón bueno ahí está bien a la una primero dice que es pan de la esquina de la mano no cambió más consumir a gel pero dice que no consigue la mermelada digo si en la Rioja mermelada en la Rioja si hay hay un local que vende que es podemos hacer el chivo que es super la Rioja o sea es un supermercado en la Rioja que tiene unas unas tiendas y lo que pasa es que la de Ivo yo creo que ya no nos queda más y este este año creo que hicimos el doble que el año pasado y ya no nos está quedando porque lo que hablábamos antes nosotros hacemos de alguna fruta lo mismo que la ciruela ahora hicimos un desarrollo con los chicos de Zinca Paru de deshidratar la ciruela entonces es una manera como de de manera natural ¿no? se deshidrata sin ponerle ningún químico sin ponerle conservante nada y eso nos permitió estirar un poquito más pero bueno son todos desarrollos que son prueba y error y hay que hacerlo seriamente y bueno salió bien con el Ivo no nos gustó como quedó con el Durazno ¿no? viste quedó como esos orejones de dietética que yo a quien le gusta pero a mí no me gustan nada pero bueno quedaron medio así entonces sí con la ciruela pero con el Ivo nos pasa eso es comprar y después el productor también el productor te dice tengo esto y tiene eso y nada una higuera ¿cuánto tarda? un montón o sea una higuera tarda en estar firme siete o ocho años diez años el famoso ¿cuánto vale un árbol de cien años? cien años bueno ahí tenés diez años una higuera no quiero más higuos bueno dale sí quiero que esperar siete años y en siete años la gente se aburrió el higuo no consiguió más y dejó de consumirlo no quiero más quiero otra cosa quiero de kiwi ahora quiero de kiwi kiwi ahí va se puso más de kiwi mira Sabrina conoce el supermercado de la fioja ahí va compra ahí compro de frutos rojos de frutillas bueno bien bien son las únicas que consigo mira que le diga que nada que pida que para el año que viene compra de higo de higo tal cual no alguna por ahí hay bueno sí Sabrina creo que no sé seguramente hay bien bueno vamos a ir cerrando súper súper interesante toda la vuelta y está Rama me la mando saludo Rama qué grande Rami bueno Ramiro es una persona increíble como Gastón Vigo y todas las mujeres de de Acamasoa Acamasoa es la la obra más grande que se se conoce a nivel mundial en Madagascar un argentino Pedro Peca Pedro Peca sacó de la pobreza obviamente decidieron entre todos salir de la pobreza a más de 500.000 personas a partir del trabajo la capacitación dar herramientas y bueno acá en Argentina se se está haciendo y un poco es eso es el desafío de incorporarse y del punto de partida más alto y ellos están metiendo todo la verdad que tiene un trabajo enorme y las mujeres van viendo que se puede ir saliendo que se puede ir evolucionando que se puede lo del frasco creo que pasó a ser algo muy emblemático porque algo que ellas produjeron llegó a a lugares que nadie pensaba que iba a llegar entonces sentirse parte de eso y bien ganado no es poca cosa creo que la parte económica sí empuja y es necesaria pero esa cosa de satisfacción y de de sentir que colaboraron en algo que que tuvo esa relevancia está buenísimo así que eso son personas como Ramiro Zenós y Gastón Vigo dos número uno sí sobre todo pensando en esto de de que ven materializado y que cruce la línea que salga de siempre planteo el ejemplo de una de de mis teorías de cuán conocidos somos nosotros cuando nos conocen nuestro ambiente en nuestro grupo tenemos un nivel de influencia chico por así decirlo pero cuando algo que nosotros hacemos trasciende el nivel de influencia que nosotros tenemos nos pega de otro lugar cruza esa línea de influencia que tenemos y tiene otro impacto y sobre todo en lo emocional en las mujeres sobre todo en las mujeres de la comazoa entender que pueden hacer algo que llega a casa de cientos de personas que consumen esos productos tiene un impacto que está bueno porque hay una cuestión de valor de valorización que dignifica ¿no? Totalmente totalmente y sobre todo en momentos en donde es difícil lo colectivo o sea lo más difícil de todo es lo colectivo es es viste venimos con un chip de que el que hace lo mismo que vos es un competidor y la realidad es que es un colega es un colega tal cual es un colega no es un competidor o sea competidor es demasiado y del colega ese vos aprendés es el que te el que te empuja el que te empuja a hacer cosas mejores no sé creo que hay un recorrido un camino por hacer como para bajar dos cambios y también respetar al que está haciendo porque viste enseguida no bueno este no sé qué hizo no sé qué bueno está haciendo te puede no gustar pero siempre dentro de un de un contexto de honestidad y demás bueno no te gusta lo que hace listo no lo consumas no lo mires no pero está haciendo y para mí eso es es clave y y esto de de liberar conocimiento también hay toda una cosa que muchas veces hago el mismo juego y te lo pregunto a vos vos en qué sos bueno cocinando Maxi cuál es tu fuerte real decime cuál es tu cuál es mi fuerte las pizzas bueno vos la masa bien no bueno tampoco para que te hagan pero vos estás con las pizzas ¿no? yo voy me siento con vos me pongo al lado tuyo vos me decís mirá esto tenés que hacer así se pone esto se pone el otro se pone así me explicas todo a mí me va a salir igual no nunca claro sí entiendo entonces somos colega de pizza dejémonos de joder claro sí sí cada uno hace lo suyo de una manera diferente exactamente y hay consumidores que le va a gustar tu pizza o la que haga yo entonces ¿para qué nos vamos a pelear? ¿para qué nos vamos a esconder las cosas? no tiene sentido sí 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 ahí y hay algo que como para irse dejando hay algo que conecto con lo que vos decías dos cosas en realidad una cuando empezás que lo hemos hablado un montón de veces cuando empezás a sumar colegas empezás a ampliar el nicho y ahí tu propio nicho empieza a crecer y se hace más fuerte es lo que le pasa a muchos que entran dentro de un nicho que tienen un solo producto y les cuesta un montón porque el consumidor no está habituado a ese tipo de productos y por ahí es una exclusividad o una eventualidad pero cuando el nicho empieza a crecer y tenés más cólegas que están haciendo lo mismo empezás a empujar de otra forma seguro y aparte lo que hablábamos antes te obliga y te también abre el juego al consumidor de que vea dos, tres productos similares entonces lo empieza a incorporar ser el único no existe lo mismo que esto de no, yo trabajo solo es imposible nosotros no sabemos trabajar solo trabajamos en conjunto con nuestros proveedores con el cliente interno que son los chicos que laburan en las esquinas y con ustedes los distri y nada nosotros realmente necesitamos de cada uno el que cree que puede producir elaborar comercializar y que yo seguro que algo está haciendo mal o está perdiendo oportunidades entonces creo que que cada uno tiene que como que meterle a lo que mejor cree que le sale y laburarlo desde ahí pero no lo otro me parece que también es un algo muy metido de que vos solo te puedes salvar ni loco no existe pero bueno sí Ramos fue el único que lo hizo vos decís pero tenía un par que le ayudaba es lo que te hace Ramos ese mito de héroe solidaria bueno Richard como siempre un gusto querés decir algo más para cerrar si no sí yo creo que el mayor poder es el el poder de cambio lo tiene el consumidor va por ahí la cosa el que va a cambiar esta realidad del planeta lo vamos a cambiar consumiendo productos que realmente beneficien no lo va a hacer ni las empresas no lo va a hacer si el consumidor empieza a pedir cierto producto la empresa se va a adaptar a eso ya no es más la empresa diciendo come esto que está buenísimo sino el consumidor diciendo pará ¿cómo es esto? ¿qué le pones a determinado producto? petróleo y yo tengo que comer petróleo entonces no no quiero y ahí es es donde a mí me gusta decir que que cuando uno compra elige el mundo en el que quiere vivir no tengo dudas de eso exactamente exactamente a ese lado vamos así es bueno Richard bueno señor un gusto como siempre lo mismo muchas gracias muchas gracias a la gente a la gente que se sumó porque lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo así que todos los que estuvieron ahí muy agradecidos con todos y todas dale muy bien bueno gracias gracias a todos nos vemos nos vemos en la próxima chao 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 chau chau